... Ahí está Unión, un saludo a los que me mandaron un saludo el otro día en una moto y me iban diciendo, a ver, Unión, en contacto, bueno, aquí está, le mostré un saludo. Los chicos de Unión estaban viendo las chicas, o sea, el fútbol femenino, porque llegaron, no terminaba el fútbol femenino y ellos ya estaban preparándose para este partido. Fue a primera hora en cancha de Mitre, lo ganaba Atlas y sobre la hora lo empata el Deportivo Unión. Bueno, una lástima por mi equipo, digo por Atlas, que marcaba el primer gol a través de José Michele, el hombre de Metán, cuyo papá me decías, Oscar, estuvo jugando en Juventud. Claro, jugó en la época de los 44 partidos invictos con Cairud de técnico. Ah, mire usted, bueno, ese inolvidable equipo de Juventud de Antonio. Así es, además Atlas marcó goles en todos los partidos, profe. En todos los partidos. En todos los partidos del campeonato marcó goles. Y si no me falla la memoria, creo que es el tercer gol que marca Michele en el equipo de Atlas. Aquí vamos a ver, el árbitro no duda para marcar la falta a favor del equipo que dirige Jorge Honecker. Y vamos a ver ahí justamente la apertura del marcador. El arquero tocó la pelota, pero no pudo con la violencia del remate. Como decía Martín, sobre la hora lo empató a unión. Hace tres partidos que no gana el Deportivo Atlas. Esto es un dato, dos empates y una derrota. Y bueno, el técnico de Deportivo Unión dijo, hemos empatado ante el mejor equipo del torneo. Ahí vamos el gol, el empate agónico. La pelota pega en el travesaño. Pestecadísimo, ¿no? Así es. La Liga Salteña del Fútbol se va a reunir en esta semana que ha comenzado hoy. Para saber si continúa o no con el torneo anual de primera división. Sí es casi seguro que se suspende la...